La platería no está brillando como corresponde. Tienes que tomarte tu trabajo en serio. ¿Esto está realmente limpio para ti? Lo que tengo que soportar. Supongo que estarás deprimida ahora. Por supuesto. Tienes un gran problema. Y no lo compartes con nadie. Mamá, en lugar de decir esas cosas, ¿por qué no me preguntas cómo me siento? Yo lo hice. ¿Lo olvidaste? Te lo pregunté antes y no quisiste decírmelo. Está bien, mamá. Lo lamento. Tienes razón. Debí haberte dicho. Es mi culpa. Es demasiado tarde para arrepentimientos. El daño ya está hecho a la familia. Ah, mamá. Ojalá pudieras bajar tus defensas. Para poder hablar abiertamente como madre e hija. Lo que faltaba. Te haces la víctima. ¿Soy yo la culpable de tu pecado? Haz lo que quieras, Pinar. No pude llegar antes. No pude llegar antes. No a mí. No me malentiendas. No se trata de algo personal. Puedes sentarte si quieres. Pudiste revisar los diseños que te di, ¿verdad? Lo iba a hacer anoche, pero surgió un imprevisto en casa y la verdad es que... Veo que no lo hiciste. ¿Puedes dibujar esto? Por favor, hazlo rápido. No tengo mucho tiempo. Al menos inténtalo, Gumus. Te das por vencida muy rápido. No, claro que no. Lo único que quiero es aprender. Bueno, tengo una reunión ahora. Es sobre los diseños que te entregué. Creo que si te dejo sola podrás concentrarte en el trabajo. Mucha suerte. Gracias. Gracias.